En la especialidad de rehabilitación oral, en Brasil llamamos de especialidad de prótesis dentaria. También abordamos temas como rehabilitación sobre implantes, tratamiento de disfunciones de la articulación temporomandular. Como estamos viendo, aquí tenemos dos grupos, implantólogos y rehabilitadores orales. Y ahí en Perú, vamos a empezar la especialidad de rehabilitación oral, ahora día 28 de octubre, junto con el Colegio de Odontólogos de Lima. Los invito a conocer y a participar de este curso. Gracias.